Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta Que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta Que si un día él faltase el circo, llegaría a su fin Que nunca sería el mismo sin su violín Pero él seguía empeñado en ser infeliz Se veía tan ridículo, pintaba la nariz Se unaba todavía con el trapecio, pretendía Ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones En vez de tanto reír